¿Cómo dijo? Hay que tocar, dijo aquel No, nosotros queremos, no sé, va Es que todos, como ya tenemos el ritual Esperemos el apoyo de las personas que nos ven Y de ustedes también, ahí, por favor, apoyándonos siempre en lo que se pueda Gracias, de verdad, no me lo esperaba, pero sí me va a servir de mucho Eso, yo la verdad, sé que nosotros la esperábamos Y diciendo, ay, el pisto me llama y el billete entera Y cuando gramos billete No, mi madre me otor Series de dólares la rellena es muy sacaña por eso que la lleve al santo y le diga ah, pero ahí está diciendo que no, que no me alcanza después de ella me alcanza que no me alcanza Dios multiplica, cuando hay cuentas así Dios multiplica si hombre, porque yo gracias a Dios le debo ganar a veces en los momentos difíciles hay personas que dicen uy, aquí les voy a ayudar, les voy a echar la mano mil respetos para el personal que son como que bien saben, miren estamos hablando con ella de que ustedes, bueno, para Maurita tienen ese gasto de la niña ella tenía lo de la mamá y usted también usted que sí, porque son las únicas personas que ella tiene pues digamos, para que le echen la mano así que Dios le multiplique mi libro, ¿qué? sabedra sabedra que Dios le multiplica lo que está haciendo está llegando correctamente en el momento preciso, en el lugar infecado siempre llegamos porque yo esa vez que me mandó por vida que parece que un poquito así de leche tenía y yo decía, uy, cómo hago para y llego y ya y fui a comprar como tres botas de leche y como así con paquetes de papel yo creo que ya como la mayoría somos menos aquí la niña la chile de la mamá pero a veces nosotros como que es mejor que nos regalen pues el dinero porque yo siento que la ropa o algo así no, 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 sí barro sí, es por eso que de verdad pero es más importante pero es lo que uno más necesita ajá, lo más necesario ajá, lo que uno disquiera tiene más, tiene, tiene o sea, lo que uno más necesita ajá, lo que uno más necesita pero la verdad nosotros 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 vamos a por el dinero digamos así porque algunos dicen no, le vamos a ayudar porque el dinero lo van a agarrar para otra cosa ajá nosotros aquí como ya decimos que somos mamás todas, lo ocupamos ya para los niños los gastos del hogar y todo ya obviamente la mayoría la mayoría y o sea, no nos va a dejar mentir y Dios sabe de que o sea, cuando a uno o sea, le mandan a regalar algo así son bonitos detalles o sea, nosotros lo ocupamos en comida nos vamos a enfocar solo en la comida nada que andar comprando ropa nada que andar comprando llena si es la misma chancla uno la puede usar y usar y usar pero la comida o sea, la comida es lo más importante para, o sea, nuestros hijos y la salud, por qué sí, sí claro, que siempre ocupamos el dinero para algo de comida porque ajá es una bendición así se merece, o sea que nosotros le demos buen gusto de comer o sea, darle la... hace poco lo que es como yo te quedaron me dice bueno, pues ustedes ¿por qué mandan cosas caras? o sea, como teléfonos caros crones te digo, te digo en vez de comprar un dron que vale mil, quinientos dólares o sea, mejor lo repartimos entre todos y ellos saben lo que van a gastar en la casa o sea, nosotros ya vemos diferente hay otros canales que se van a gastar en otros canales que se van a gastar en otros canales tal vez en otros canales es porque tal vez hay que no tienen familia así como nosotros o sea, o sea o sea, o sea o sea, que no van a tener familia o sea, o sea pero no quieren realmente reposar a mi hermano es una ruta un plan así como dice que usted la niña tiene que tener 5 mil porque la niña hay así como ellos tal vez no tienen las señoras o sea, no... todas las mentes piensan igual nosotros sigamos podemos decir las cosas pero... no las ocupamos nosotros vamos a mandar un tron de 1000 dólares yo puedo dar unos zapatos pilas a no ser que los patrocinen algo a no ser que los manden a regalar algunas cosas buenas que tenemos es porque nos han regalado ay dios usted cree que le vamos a hacer la cara fe a los regalados no, si nos ven unas cosas como teléfono o iphone si nos ven una cartera así les avisa mi teléfono me cayó en el agua que el día y yo fingida de que se me iba a arruinar porque esta cremosa y dijo por todo, por los cargas todos los ojitos me tiran a jalarle el agua y sentía fea en la boca pero yo dije me tiran a mi arruinar y ya esta bien siiii pero vieron que yo fingida que me había ahí la renta porque esta cremosa esprano esprano ay no este esta bueno quien me da 20 dólares esprano todo todo gracias bendición gracias a los que nos apoyan si nos apoyan y cuando nosotras hemos pedido las conguitas gracias a los amigos gracias a dios y gracias a personas conocemos lugares gracias a sus victores estamos agradecidos estamos agradecidos con ustedes la verdad sinceramente agradecerle a dios y en segundos fueran ustedes porque es dios quien pues nos ha puesto a ustedes como ángeles para nosotros recibimos alianceria gracias a los porque ustedes porque ustedes nos ayudan a estar viendo los videos a no omitir los anuncios porque creanme que nosotros cuando usted ve el anuncio o el video completo nos esta ayudando a que nosotros llevemos el pan de cada día a nuestra familia que nos conocemos por amor a ustedes y a nuestra familia y gracias a diosito incluso ya algunos como dijimos ahi Miguel que como nosotros nosotros siempre tenemos la tradición de de ayudar siempre cada año a las personas no de nosotros no que de las personas ay 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 apuntese usted este siempre nosotros recaudamos para para ir a dar canasta siempre lo hacemos cada año y pues ojalá este año se sumen muchas personas para llevar un sustento a cada familia que lo necesita nosotros siempre hacemos eso todos los años cada persona es diferente o sea nosotros cada canal es diferente nosotros grabamos este de todo tipo hacemos este hasta pues si vamos a grabar así a las personas humildes y todo eso pero es cada año y primero dios este hagamos recaudamos ahi para este año este año no es la excesión de ir ojalá primeramente ojalá primeramente dios este año osea se recaude mas y toque mas corazones porque creame que hay quienes que desean tal vez un osea como le quiero decir algo que comer pues bueno pues digamos hoy buena buena que y trajeramos la gallina que gallina ah le regalaron la gallina le regalaron la gallina seria buena idea regalar una gallina si es mejor digamos ir a comprar bastante gallina y regalarla o mejor es de comprar este este digo yo pollito pollito para y nosotros criamos cuantas canastas recaudamos el año pasado cuantas canastas recaudamos cuantas canastas recaudamos cuantas canastas fueron como 4 esas que vivian otras solitores que apoyaron si fue el que tuyo es mas güey tuya y conmigo también y la muchacha y tambien y a él conmigo y a él conmigo daniel ay mas me de vuelta para las canastas mi amor hoy 5 años 10 dólares esto vendría para que le la muchacha también dolar para nosotros huele es algo como es algo dificil si se creeran que ustedes ya están acostumbrados ya no le dije y nosotros para a pesar de que andamos sin comida pero nosotros nos sentimos tan pero tan emocionados de dar eso pues de ayudar a las demás personas viera que bonito se ve eso si sinceramente ojalá primeramente Dios que digan presente aquí los suscriptores los fieles así que bendiciones y nosotros creo que los vamos a bendiciones que Dios los cuide vamos al lunch no es cortado